Hola, soy Keno Salinas y junto a Gasports, nuestra productora, te quiero dar una gran noticia. Nos asociamos a Cool Streaming, el mejor proveedor de streaming en nuestro país. Transmisiones en vivo, como esta operación de corazón abierto, conferencias de prensa, charlas, motivaciones, lo que quieras para comunicarte con todo el mundo junto a Jorge Guajardo. Escríbeme a www.gasports.cl.com Ahí está saliendo. Y a mi Whatsapp, en este Whatsapp me contactas y nuestro staff irá donde tú quieras a lo largo de todo el país para que tengas tu transmisión en vivo. Bueno, Fran Pili, primero felicitaciones y segundo preguntarles cómo vieron el partido hoy día, cómo se sintieron, partieron al principio abajo y después se terminaron metiendo para ganar bien el primer set. ¿Y cuáles son las expectativas que vienen de ahora en más? Bueno, el partido estuvo muy entretenido, fue en Cancha 1 contra Perú, teníamos todo el público en contra. La verdad es que yo lo disfruté mucho, punto a punto lo fuimos trabajando, el marcador siempre estuvo a favor de nosotras, con mucha paciencia y mucha fuerza, así que nada, fue muy entretenido y bacán todo lo que hicimos. Satisfecho. Sí, yo por mi parte también, quedamos muy contenta, partimos abajo, pero en realidad los primeros puntos no son decisivos para un partido. Empezamos a tomar ritmo y ahí nos soltamos más, pudimos leer la jugadora, así que nada, enfocarse lo que viene, que es Argentina, y con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!